Hola, hola compañeros, compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos, un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy 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 bien Y... tenemos otro vlog, otro vlog, algo de lo que vamos a hablar Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... bueno, una imagen que encontré en internet Una imagen que encontré en internet Que quiero que... que hablemos y meditemos, ¿vale? La imagen en cuestión es esta Que habla sobre... la que veis en la foto y el chico que veis en la foto Y la imagen pone... pone... la... La más... la máxima estupidez y el manejo de los medios para inculcarla ¿Vale? La masiva estupidez y el manejo de los medios para inculcarla ¿Vale? Y bueno, te hacen ahí en la imagen una explicación de quiénes son las dos protagonistas de la imagen Ni qué han hecho, ¿vale? Y mucha gente... y... y en esa misma imagen La persona que la colgó se preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué se habla más de ella? Que no tiene ni puta idea Y no se habla de este otro que tiene idea Bueno Yo os voy a decir por qué A ver si así os empieza a entrar en la cabeza Los medios de desinformación ¿Vale? Están claramente subvencionados y pagados Por... por gente rica Que les interesa que se hable de esta señorita Y no de el señorito Y si vosotros Que sois Los usuarios La gente que está en internet La gente que ve las noticias No hacéis nada más que hablar de la señorita Y de lo equivocada que está Y de lo charlatana que es Y de lo que no tiene ni puta idea Pero no habláis del otro señorito Que es el que no está equivocado El que da soluciones Y el que sus teorías son apropiadas Pues entonces Obviamente Lo que se va a hacer más viral Es la señorita De la que habla todo Dios ¿Veis que fácil explicado está el por qué? Pues muy sencillo Si no queréis que se os hable de un... Que se hable de un tema Porque ¿Pensáis que ese tema está equivocado? No andéis hablando de él Si habla Si habla La... Los medios de información Los medios de comunicación Ya están hablando de eso Y sabéis que está equivocado Y se ha demostrado que estáis equivocados Hablad de la otra parte De la parte que no está equivocada ¿Veis que sencillo es? ¿Por qué? Habláis Claro que se puede hablar Y debatir de la persona equivocada Pero macho Dale más bombo Al que tiene razón Al que tiene razón Es al que hay que darle más bombo Porque A ver Yo entiendo que en este tema Hay muchas opiniones Yo eso lo entiendo En este tema que estamos tratando De la imagen Que no voy a decir Quienes son Porque ya lo estáis viendo Y si lo digo Pues seguramente me tiren el vídeo al carajo ¿Vale? Porque ya sabéis como está YouTube Pues vamos a ver Es muy simple Yo entiendo que Que en esta cuestión Hay Como siempre Dos bandos ¿Vale? Pues el bando Que está a favor de ella Pues te haga lo que le dé la gana Pero el bando Que está a favor del Del chaval Que hablen del chaval Y no de ella Pero es que todo el mundo Anda hablando De la tipiña De la De la Señorita A la que muchos dicen La charlatana de turno Pues si sabéis Que es una charlatana ¿Por qué coño habláis de ella? Un poquito de aquí Un poquito de materia gris Macho Esto es lo que os hace falta Materia gris No habléis de aquello Que no queréis que se dé de bombo Porque creéis que es estúpido Es muy simple Es muy simple Oye Si que no hay más ¿Por qué? Es que porque se habla más de ella Que de él Porque le estáis dando más bombo A ella Es así de sencillo Los temas Solo se viralizan Si se le da Importancia Y si todo el mundo Los comparte Si todo Dios Comparte Y habla de la misma persona Pues así es Como esa persona Uy Se crece Joder Bien podéis hacer Lo mismo Con mis vídeos Hombre A ver si así La gente aprende algo El fin Es lo que hay Me hace mucha gracia Cuando la gente Se pregunta el porqué De las cosas Cuando está clara Pues el porqué De esto es simple Si habláis más De la charlatana Y no del otro Que es el que sabe Obviamente De quien va a salir Más resultados En internet Pues de la charlatana Es que es normal Es normal Es así Ya está Yo creo que ya Ya está de blog Ya con esto Ya está claro Lo que quiero decir Que es una estupidez Cuando suben este tipo De imágenes Y dicen ¿Por qué pasa esto? Pues macho Pensad por qué Igual la culpa Es más vuestra Que de los medios De comunicación ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Porque los medios De comunicación Tienen el poder Gracias al dinero Pero vosotros Sois la voz del pueblo Macho Poneros las pilas Los usuarios Sois los que tenéis Que poner las pilas Y no caer En lo que En lo que habla El periodismo O en lo que habla El otro Claro que hay que hablar Y debatir de las noticias Pero macho Poned Poned más énfasis En el lado Que estéis vosotros ¿No? No en el lado De la información O sea La información Hay que cogerla Para lo que hay que cogerla O sea Para estar informado Pero luego Macho Si tú ves que esa información Está equivocada Saca tu propia idea Y saca tu propia información No, no No hables de lo que Ya sabes Que están equivocados Así de simple Bueno Nos vemos en el próximo vlog Este ha sido bastante cortito Tampoco hay mucho más que decir ¿No? Bueno Hasta la próxima Chao Bueno Gracias por ver el video